¡Millano, que lindo eres! ¡Qué lindo es el ser llanero! ¡Llanura que me has parido! ¡Y que te quiero, de veras! ¡Permíteme que te diera de mi canta un pajarillo! ¡A lo maestro! ¡Toma! ¡Ay, pajarillos, pajarillos! ¡Que cantan por donde quiera! ¡Vamos a ir a cantar para cantarle esta tierra! ¡La tierra que pare macho! ¡Y no se dan donde quiera! ¡A la tierra que arriesga en la vida cuando toca defenderla! ¡Como el piso Bolívar! ¡El que libertad no fuera! ¡Que luz va, capa y espada! ¡Por defender nuestra tierra! ¡Nosotros que no podemos hacer como yo lo hiciera! ¡Vamos a hacerlo cantando, pero con voz altanera! ¡Que retumbe los caminos! ¡Que recorran las fronteras! ¡Para mantener en alto y fijar nuestra bandera! ¡Ya que desde muy pequeño lo recorre por las venas! ¡Amar, querer y sentir nuestra patria sabanera!